Mr. Venezuela 2019 es... Participante número 9, Jorge Eduardo Núñez. El estilo, la personalidad, el talento y la inteligencia de Jorge Eduardo Núñez. Lo hicieron ganador del título de Mr. Venezuela 2019. Cisneros Media y Venevisión felicitan al nuevo representante que pondrá en alto el nombre de nuestro país rumbo al Mr. Mundo 2019 desde Manila, Filipinas. ¡Felicidades, triunfador!